La libertad de expresión nunca ha sido fácil, siempre ha sido una lucha constante por parte de los ciudadanos y es histórico, tenemos que hacer una pequeña reflexión y recordar desde los tiempos de Sócrates cuando Sócrates es acusado en aquella Atenas de traer dioses nuevos y de corromper a los jóvenes desde ese momento Sócrates estaba haciendo valer su derecho a la libertad de expresión y sin embargo afectó a las autoridades políticas y religiosas y fue condenado a beber la cicuta A continuación despediremos ahora a nuestro labor patrio a su nicho de honor Saludar porque cuando nací en un humilde cuarto de dos metros por dos cuyas paredes eran de adobe ahumado mi abuela materna la señora Aurora Alvarado tapizó aquel cuarto con papel periódico es por ello que yo a los tres días de nacido inconscientemente ya sabía lo que iba a ser y de pequeño les juro jugaba reportero y miren, miren como estoy terminando mi vida como un auténtico reportero ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Es importante que los ciudadanos podamos participar, que podamos expresar nuestras opiniones pero considero que siempre debe ser en un marco de respeto, de propuesta, no de confrontación y ataque así que por eso es que felicito a todos los medios que mantienen siempre esta objetividad y que tienen esta hermosísima función de poder mantener informados a los ciudadanos de las situaciones que nos incumben y que nos involucran para el desarrollo de nuestra sociedad En la actualidad la libertad de expresión tiene un significado relevante porque es súper importante que se realice esta actividad no solamente con el gremio de los periodistas sino también en general, es necesario que todos tengamos la oportunidad de expresarnos libremente porque también viene siendo eso representar parte de nuestros derechos como personas La libertad de expresión es incluso catalogada como también algún tipo de poder fáctico o de hecho cuando se defiende, siempre y cuando se defiende, repito, la verdad La piedad en el periodismo, se inició el periodismo en la piedad por allá como en 1950 Ha trascendido mucho el periodismo porque ya son modernos los equipos que se hacen Antes el periódico lo hacíamos más romántico, de a letra por letra, con linotipo, intertipo, una plana prensa y ahora pues con tanta tecnología ha evolucionado el periodismo Desafortunadamente en la piedad no hay dotativas todavía pero muchos periódicos ya han desaparecido los impresos Afortunadamente mi periódico Amanecer sí se ha mantenido impreso pero ya la mayoría son a través de las redes sociales La libertad de expresión no se puede entender una democracia sin ella Yo creo que es importante que todas las personas puedan atender a este derecho Sin este derecho no se puede entender la felicidad, una sociedad sin que se pueda expresar no puede llegar a ningún buen puerto ¿Cómo ves todo el periodismo en la piedad? Yo creo que es un gremio muy interesante, en la piedad es una actividad que verdaderamente demanda de tiempo La piedad es un municipio en el cual la vida política es interesante, los sucesos y la gente siempre está muy enterada de lo que está pasando en la vida pública ¿Nos falta mucho en México para la libertad de expresión? Sí, definitivamente, yo creo que siempre está latente la amenaza para que se pueda practicar un periodismo libre y que se pueda hacer un periodismo de investigación Yo creo que se está trabajando pero sin embargo falta muchísimo para que podamos alcanzar la plenitud o la madurez para ejercer efectivamente el derecho a la libre expresión Muchas gracias Fernando Gracias